El Evangelio según San Lucas 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 Pero aquí hay algo importante a tener en cuenta Recordemos hermanos que esta ceremonia Porque ceremonia de lavarse las manos antes de comer No es cuestión de higiene No es como ahora que nosotros antes de comer Pues nos lavamos las manos por higiene Eso no tiene nada que ver Eso responde a una necesidad de salubridad En cambio la ceremonia de lavarse las manos Que ahora nos presenta el Evangelio Es muy distinta Porque como es una ceremonia es decir es un rito ¿Y qué quiere representar este rito? De que y esto lo hemos visto en muchas ocasiones Los fariseos creían Habían puesto dentro del pensamiento De sus creencias De que al estar en la calle Pues ellos se contagiaban del pecado Y la impureza de todo lo que les rodeaba Y no la impureza material De gérmenes, bacterias Sino del pecado Porque para ellos Todas las demás personas Pues eran pecadores Eran gente inmunda Era gente que no servía para nada Que estaba llena de pecados Y el contacto con esa persona Al igual que como que fuera con el enfermo Me pegaba a mí el pecado Y entonces yo para purificarme de eso Me lavaba las manos Es decir Era más un desprecio Era más una discriminación Hacia las demás personas Pensando que me junté con pecadores Me manda a contagiar su pecado Entonces Jesús Es ahí en donde Va y golpea Esa falsa creencia O una creencia inútil De los fariseos Cuando le dicen Que ustedes limpian el exterior Del vaso y del plato Porque tienen miedo De que se contagien de pecado Por compartir plato Por ejemplo Con pecadores O con alguien Y le dice que no Porque el problema No es el exterior El problema es el interior Ustedes están más manchados De pecados que esas personas ¿Por qué? Porque ustedes discriminan Porque ustedes juzgan Porque ustedes esto Y esto Y esto Y esto Y aquí es donde nosotros Tenemos que atender El llamado que nos hace el Señor Porque en muchas ocasiones Hermanos Y esto seamos muy sinceros Con nosotros mismos Y no nos mintamos Muchos de nosotros Somos muy hipócritas ¿Por qué? Porque nosotros Cuidamos el exterior Queremos hacer que Desde nuestro exterior Se vea como que Si somos personas santas Cristianos muy justos Y muy correctos Que tenemos inclusive Por eso la oportunidad De juzgar Y de empezar a decir A los demás Como los fariseos Ustedes son pecadores Que feo es escuchar En muchas iglesias Tanto De otras denominaciones cristianas Como en la misma católica Pues a cada rato A cada rato A cada rato En todo En todo En todo En todo Siempre juzgar A las demás personas Y es cierto Pero antes de juzgar A las personas Antes de poner el dedo A las demás personas Mejor pongamos El dedo a la llaga En nosotros mismos Pensemos Como está En nuestro interior Y hagámoslo De forma sincera Porque hay algunos Que sufran y dicen No yo soy justo Yo soy santo Y por eso Les juzgan los demás A veces Los que más cacarean De su justicia Son los que peor están Son los que tienen Más inmundicias En su interior Porque el que en realidad Es justo Como lo han sido Los santos En nuestra iglesia Pues son gente Que no se dedican A condenar Sino a corregir Y esa es la gran diferencia Entre los que son Puros de verdad Y los que fingen Pureza como los fariseos Los puros de verdad Como el mismo Jesucristo No critica al fariseo Lo corrige Lo regaña Pero para que se convierta En cambio Los que son como los fariseos No corrigen No regañan para que alguien cambie Sino que lo juzgan Lo condenan Para ellos Sentirse más santos Porque saben De que no son en realidad Santos Sobreleo Nuestro No 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 Let No 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 Gracias por ver el video.